Que no se presentaron a ver en qué ayudaban. Llegaron como sopilotes, con el objeto de dañar, de destruir. Es muy curioso, pero llega un candidato. ¿Qué tiene que hacer ahí? Nada tenía que hacer. Yo creo que el primer requisito que debe cubrir una persona que quiere gobernar la Ciudad de México es querer que le vaya bien a la Ciudad de México y a sus habitantes. No se puede aspirar a un triunfo en las urnas en la Ciudad de México deseando la desgracia de la gente. Y aquí estos señores de la oposición actúan así por sistema. Cuando hay un problema lo celebran, lo festejan, quieren que haya desgracias, quieren que le vaya mal a la Ciudad, quieren que le vaya mal a la gente. Esto es completamente absurdo, es completamente condenable esta actitud que se tiene. Por ejemplo, cuando hay problemas en la Ciudad, que es una ciudad compleja y las hay, ¿qué hace el gobierno de la Ciudad de México? Es decir, un punto y ayudar. Por ejemplo, en Álvaro Obregón hubo una explosión en la, ¿cómo se llama? Es Punta de Cehuayo. Que hizo el gobierno de la ciudad. Fue ayudar a la gente. Y ya le ayudamos a las familias que tuvieron daños por esa explosión. Y ya le ayudamos a las familias que tuvieron de la Ciudad de México.